Muy buenas, bienvenidos a este vídeo, soy Joaquín Barberá de HorizonWeb.es, TiendaOnlineMurcia.es y CursoTiendaOnline.com En este vídeo vamos a ver cómo podemos establecer una variación o combinación preseleccionada en WooCommerce Aquí tenéis una tienda de ejemplo realizada con WooCommerce, aquí un producto variable que como veis tiene dos atributos El atributo color y el atributo talla, evidentemente estos atributos los hemos creado con anterioridad Aquí tenemos un atributo, aquí los posibles valores, aquí el otro atributo y sus posibles valores Bueno, pues por defecto en WooCommerce fijaros que tanto en color como en talla, que son los dos atributos No aparece ningún valor preseleccionado cuando cargo la página Lo voy a dar a F5 o clic aquí para recargar otra vez la ficha de producto Y veréis como no aparece preseleccionado, veis, ninguno de estos dos atributos En consecuencia, si hago clic en añadir al carrito Me aparece este cartelito con el aviso Elige las opciones del producto antes de añadir este producto a tu carrito Es decir, me está diciendo que elija un valor para cada uno de los atributos para poder añadir este producto al carrito ¿Veis? Ahora ya podría añadirlo, añadir al carrito Y ya lo tendríamos añadido Bueno, voy a recargar la página con control F5 Perfecto Este funcionamiento por defecto de WooCommerce en el cual no aparece preseleccionada ninguna variación o combinación del producto Está muy bien, pero es posible que en determinadas tiendas online queramos que sí aparezca de manera predefinida Es decir, preseleccionado alguna variación o combinación de un determinado producto Vamos a ver que es muy sencillo hacerlo Nos vamos a ir a este producto Yo ya lo tengo abierto aquí, en esta ventana Y nos vamos al apartado de datos del producto Tenemos un producto variable Ya hemos establecido las variaciones o combinaciones Por un lado tenemos aquí los atributos, color y talla Aquí tenemos la creación de estas variaciones Y visible en la página de productos Y usado para variaciones Y luego si hacemos clic aquí en variaciones Pues aquí tenemos las cuatro variaciones que hay ahora mismo del producto Y fijaros mucho ojo en esta zona que dice valores por defecto del formulario Estos son los atributos que serán preseleccionados en la tienda Bueno, la traducción de esto es que esto es el atributo color Esto es el atributo talla Y fijaros que viene por defecto sin valor Es decir, no viene ningún valor preseleccionado Ni para color ni para talla Pero si hacemos clic aquí y desplegamos Por ejemplo, elegimos rojo Y en talla elegimos L Vamos a ver si existe esta combinación No existe Pues vamos a poner una que exista Rojo S Rojo S Vamos a guardar los cambios Vamos a guardar la página Actualizar Vamos a hacer ahora una vista previa Y fijaros como aparece preseleccionada la variación rojo S Bueno, pues ya habéis visto que sencillo es en determinados productos Establecer una variación o combinación preseleccionada en WooCommerce Espero que os haya sido de interés este vídeo Y nos vemos en otro Muchas gracias Adiós Adiós Adiós